Uh, anoche me propuse olvidarte y dejar de quererte Me cuesta tanto creer que el amor es lograr Estás clavada en mi piel y en mi respiración Sé que dos perfumes y tu caidón Y suena, toma dos, 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 tres, 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 tres. Anoche me propuse olvidarte y dejar de quererte Me cuesta tanto creer que lo podré lograr Estás clavada en mi piel y en mi respiración Se quedó tu perfume y tu traición Duele recordar que fuiste la mitad de mi vida Que tus ojos unieron a mí, que por eso te veía Que tus labios hicieron mis labios, tu sangre la mía Y me quedé sin ti esta noche, si me vale la vida Te recordaré, por ti pediré que seas feliz Te recordaré, por ti pediré que seas feliz Te recordaré, mi amor, siempre junto a mí Te recordaré, mi amor, siempre junto a mí A no se me propuse olvidarte y dejar de quererte Me cuesta tanto creer que lo podré lograr Estás clavada en mi piel y en mi respiración Se quedó tu perfume y tu traición Duele recordar que fuiste la mitad de mi vida Que tus ojos unieron a mí, que por eso te veía Que tus labios hicieron mis labios, tu sangre la mía Y me quedé sin ti esta noche, si me vale la vida Te recordaré, por ti pediré que seas feliz Te recordaré, por ti pediré que seas feliz Te recordaré, por ti pediré que seas feliz Te recordaré, mi amor, siempre junto a mí Te recordaré, mi amor, siempre junto a mí Exclusivo Richard DJ El poder del mix Ha 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 ha